El oro y la lora estaban lociando Si yo con la reja no estaba mirando La compadre, la compadre, la compadre Compadre, papá, no se haga yema Mira que la muchacha te mira por detrás La compadre, la compadre, la compadre El oro y la cocota estaban en el calle El oro y la cocota estaban en el calle El oro y la cocota te mira el tiempo El oro y la cocota te mira el tiempo El oro y la cocota te mira el tiempo El oro y la cocota te mira el tiempo El oro y la cocota te mira el tiempo El oro y la cocota te mira el tiempo El oro y la cocota te mira el tiempo El oro y la cocota te mira el tiempo El oro y la cocota te mira el tiempo El oro y la cocota te mira el tiempo El oro y la cocota te mira el tiempo El oro y la cocota te mira el tiempo El oro y la cocota te mira el tiempo El oro y la cocota te mira el tiempo El oro y la cocota te mira el tiempo El oro y la cocota te mira el tiempo El oro y la cocota te mira el tiempo